El pasado 31 de enero de 2013 se llevó a cabo una gran marcha nacional convocada por el Frente Amplio Social. Ahí participamos organizaciones populares, sindicales, campesinas, de derechos humanos, así como ciudadanos comprometidos con México. La Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas, UNORCA, y LAVIA Campesina, convocaron a luchar en contra del maíz transgénico en México. Estas fueron algunas de las imágenes. Estas fueron algunas de las imágenes. Estas fueron algunas de las imágenes. ¿Qué rostro tendrás? ¿Y hoy qué habrá? ¿Qué rostro tendrás? Estas fueron algunas de las imágenes. Caracocos, águila oso Caracocos, águila oso Caracocos, águila oso Caracocos, águila oso Caracocos, águila oso